La vida pasa, pasa deprisa y sin parar, las cosas igual que vienen se van. Piensa que lo que tienes no durará, cada set de noche lo verás, disfrútalo nada más. El mundo es tan diverso y tan fugaz, está lleno de cosas bellas por disfrutar. Comparte tus experiencias con los demás, recibe lo que te puedan dar, que más feliz tú serás. La tierra nos presta todo sin preguntar, hay que cuidarla, que no es tuya nada más. Disfruta de todo esto sin destrozar, para que puedas dejarla igual a los que vienen detrás. Cuida la vida, disfrútala, nada es tuyo, todo es jugar. Cuídala y disfruta, cuídala y disfruta, cuídala y disfruta. Cuídala y disfruta, cuídala y disfruta, cuídala y disfruta.